Amigas santos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotip de más que un amigo Y bueno, para este videotip les voy a tomar la palabra de varios comentarios que me han dejado Sobre todo en Instagram, cuando le he llegado a tomar fotos o grabar historias con Dana Que han notado que Dana tiene la nariz muy reseca Cabe mencionar que en algunos perros o en algunas ocasiones Su nariz se llega a resecar mucho, sobre todo cuando no están activos Como ahorita Dana que está acostada floja Es normal que se les reseque un poco su nariz Aunque tampoco tiene que estar siempre reseca Porque bueno, se les puede llegar a cuartear Su nariz es muy delicada Ya les hice de hecho un video acerca de la nariz de los perros en general Y que si sus perros, aunque salgan a hacer actividades, tienen la nariz siempre siempre reseca Eso ya es un mal síntoma, un mal síntoma físico por así decirlo Y siempre siempre hay que llevarlos al veterinario Cuando notemos que su nariz se mantiene reseca todo el tiempo Porque puede indicar que pueden llegar a estar enfermos Sin embargo en climas fríos o en climas donde puede haber algo de deshidratación Como en la época de calor Es normal que se les reseque un poco la nariz Como lo han notado constantemente con Dana De hecho, Daniel, si se dan cuenta, él no es de nariz reseca Él la trae siempre siempre bastante pues normal por así decirlo Así su color, no se preocupen No es que esté golpeado o enfermo Así su color de nariz es como decolorada Luego los perros llegan a tener manchas rosadas en su nariz Pero es su color normal de su piel, por así decirlo Pero bueno, vayamos al punto ¿Cómo podemos arreglar la nariz reseca de nuestro perro? Muy fácil Es tan simple como utilizar el aceite de coco El aceite de coco es muy muy bueno para dárselo en su nariz de los perros O incluso ponérselo en su piel, en sus cojinetes Para cuestiones de piel reseca y su nariz reseca Algo tan básico como esto que les comento El aceite de coco es muy muy fácil de aplicarlo Y les va a ayudar muchísimo en su nariz reseca O productos especiales para perros Que son pues bálsamos Bálsamos tanto para las patas y la nariz Que básicamente es lo mismo No es como que haya productos diferentes Sino el mismo bálsamo que se usa en las patas o en la nariz Se puede usar pues en ambas partes del cuerpo Tengo por ejemplo este que está hecho de romero, aloe vera Y manteca de cacao de nuestros amigos de Frumi También este del EPR Que es un bálsamo para después del baño Estos productos son 100% naturales Es muy importante que para la nariz de nuestros perros Usemos productos 100% naturales, orgánicos Nunca utilicemos productos pues ahora sí que con químicos Ni mucho menos vayamos a utilizar productos de humanos en nuestros perros Nunca, nunca les vamos a poner crema de nuestra piel En la nariz de los perros Creyendo que así les vamos a quitar la resequedad de su nariz O de sus patas o de cualquier parte del cuerpo Recuerden que la piel de nosotros es completamente diferente A la de cualquier otra especie animal No nada más los perros Sino cualquier otro animal Así que por favor evitemos la ignorancia Y evitemos el ponerle cualquier producto de humanos A los perros Nunca lo hagan Cualquier producto No solo cremas También pasta dental O este que shampoo O lo que sea El pH de ellos es completamente diferente Y podemos llegar a provocarles alguna alergia O alguna infección A la hora de ponerle productos de humanos en los perros Así que mucho ojo ahí Siempre, siempre hay que utilizar productos naturales Orgánicos y especiales Especiales para los perros Nunca utilicemos productos Este De otro tipo de De ingredientes O para otro tipo de especies Por ejemplo Yo el que utilizo para siempre Siempre hidratar la nariz de Dana Es este Que les comento De frumi De aloe vera y cacao Entonces ahorita Lo voy a poner Porque tiene la nariz un poco reseca De hecho a ella se le llega A cuartear bastante Que le llega a salir un poquito de sangre Esto yo se lo suelo poner casi diario Aunque por mucho que se lo ponga diario No se le va a quitar la resequedad Porque pues bueno En algunas razas de perros Así son sus narices Son muy como resecas Pero pues podemos ponérselo diario O cada Este Dos veces Este Dos días O no sé Entonces ahorita se lo voy a poner Este producto no es nada agresivo No No les arde No les irrita De hecho hasta se lo pueden Comer Es por eso que es muy importante Que utilicemos productos naturales Productos orgánicos Porque obviamente Ellos van a reaccionar así Van a quererse lamer pues lo que les ponemos en su nariz Entonces pues si es muy importante Que no les pongamos crema O algún otro producto Pues que no es para perros Porque pues como se lo van a comer también Les puede llegar a hacer daño Les puede provocar ahí algún malestar estomacal Y va a salir peor y más cara La consulta este veterinaria Que la pura nariz Entonces este Vamos a aplicarle bien a Dana Y ahorita voy a dejar que pasen unos minutos Para que vean como este Se le humectó su nariz de ella Como se la arregla en cuestión de De minutos No de días De minutos Y este Y pues para que lo apliquen con sus perritos Listo Ya le embarré más o menos bien ahí Este La La pomada Es muy importante obviamente Que también no le No le metemos este Pues esta pomada O este producto Adentro de sus Fosas nasales Para que no le vaya pues a provocar ahí Este Problemas en la respiración O algo así Y bueno Vamos a dejar a Dana Con su pomada puesta Y vamos a ver en unos minutos Como le queda Su naricita Y bueno amigos Ya dejé pasar como media hora Más o menos En lo que me bañaba Y eso Que le hiciera efecto A la pomada Aquí a la señorita Dana Y vean Su nariz básicamente Ya se recuperó Pues digamos Que en un 50% O sea Toda tiene obviamente Parte de las De las grietas Este Que se le hacen Cuando se le Se les este Reseca la nariz Vean esas Esas pequeñas grietas Pero en general Toda la nariz Vean Ya no tiene tantas grietas También Ya se le cerró un poco Ahí la herida Que se le hace En la fosa nasal derecha Vean Entonces ahorita Con la pomada Que se le puso Pues se le va a empezar A humedecer otra vez Su naricita Para que se le vea Pues normal Bonita Eso se le tiene que poner Diario Pues para que nuestros perros Tengan su nariz Este Siempre Siempre bien Bien húmeda Les digo que En muchos casos De muchos perros Muchas razas de perros Este Por ejemplo Yo diario Le pongo su Este pomada Para que tengas Bien bien bonita Su nariz De hecho pues Vean Su pomada Pues hasta Se le está Acabando O bueno Más o menos Va a la mitad Porque diario Diario le pongo Pero con un día Que no le ponga O dos días Que no le ponga Que se me olvide O porque he estado Muy ocupado Se le empieza A volver a resecar Su nariz Entonces Si es algo Que le tenemos Que poner a diario Hasta suspira Adana Porque le choca Que le embarre Crema En su nariz Pero bueno Básicamente Pues de eso Se trata este video Amigos Para mostrarles Como Pues ahora si Que quítale La resequedad A nuestros perros Busquen ahí Nuestros amigos De Frumi Si quieren buscar Este bálsamo Que yo utilizo Para Dana Así búsquenlos En Instagram O en Facebook Frumi También les puedo Recomendar A Leperre Igual así Búsquenlos Leperre En las redes sociales También pueden utilizar Aceite de coco Obviamente natural Orgánico Para ponérselos En su nariz Ya saben que el aceite De coco Siempre siempre Se los recomiendo Para la piel Para sus dientes Para la digestión Este no hay Ningún problema De ponérselo En cualquier lado Que se lo coman Y si no Ya por último Recuerden que también Les enseñé A hacer un bálsamo A base de miel Y justamente aceite De coco Que lo pueden utilizar Tanto para las patitas De sus perros Porque también Se llegan a resecar Las patas Los cojinetes O la nariz De los perritos Igual 100% Natural Orgánico Y básicamente Pues esa es la duda Que les quería Despejar a aquellas personas Que me preguntaban De cómo la hacía Para que su nariz De Dana No se reseque tanto Porque luego Se ven en las fotos O en los videos Y de todas formas Cabe recalcar Que cualquier cosa Que ustedes noten En sus perros Siempre siempre Los lleven al veterinario Nunca se queden Con la duda Nunca busquen En internet Cosas que tal vez No sepan Mejor vayan directo Al veterinario Y pues bueno Yo me despido De este videotip Espero les haya gustado Mucho este video Se hayan informado Un poco más Si conocen Ustedes Algún bálsamo O cremita Especial para perros Déjenlo aquí En los comentarios Recuerden Seguirnos en las redes Sociales TikTok Facebook E Instagram Suscribirse a este canal Para ver más videotips Así para sus perritos Para los cuidados Recuerden dejar Su poderoso like Su patita Ah no La tiene ahorita Doblada Bueno Nada más Porque estás acostada Dana Su patita Y su nariz Este humectada Arriba Y nos estamos bien En un próximo video